Se cumple este miércoles el primer año del fallecimiento del joven dirigente político barranqueño Carlos Andrés González Mebarac. El joven dirigente político murió tras sufrir un accidente de tránsito el 5 de abril del año 2016, cuando regresaba de la ciudad de Bucaramanga donde adelantaba diligencias para iniciar sus labores en el gobierno del departamento de Santander. González Mebarac padeció durante 19 meses las lesiones que le produjo el accidente. El joven abogado había sido concejal de Barranca Bermeja y su aspiración política al momento de su fallecimiento era la de ser alcalde de Barranca Bermeja. Con un acto religioso en la ciudad de Bucaramanga, su familia lo recuerda en esta fecha.